Vecinos y conductores de la colonia Trinidad de Viguera, ubicada al norte de la ciudad, aseguraron que una de las vialidades más afectadas por baches y robo de alcantarillas es la carretera internacional a la altura del monumento a Benito Juárez. Los habitantes comentaron que meses atrás las autoridades correspondientes instalaron el sistema de alcantarillas en la zona, sin embargo el robo de estas no cesa. Para evitar accidentes, los vecinos de las colonias cercanas al crucero colocaron llantas, aunque esto no garantiza seguridad para los transportistas. Todo muy mal, ¿por qué? Porque se estanca el agua y se ven mal, pues, o sea, y luego de repente hay gente que se para por el charco, los lugares. Sí, apenas, pero ahora sí. No, no, este, ¿cómo decirte? Alguien que anda cuidando las alcantarillas. Aquí hay mucho ratero. Se llena de agua cuando llueve. Cada rato se puncha la llanta, cuantas cosas que suceden. Los vecinos esperan que las autoridades correspondientes prioricen el mantenimiento necesario para el asfalto, así como vigilancia permanente, para evitar el robo de alcantarillas, debido a que el crucero de Viguera es una de las zonas más transitadas en la capital del estado. No suceden los accidentes, por lo mismo. Entonces eso es lo que ocasiona que no arreglan las calles. O sea, se ven mal, pues. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.